Durante 65 días, con sus noches, anduvo Luis Enrique innovando para mantener en funcionamiento la maquinaria del 14 de julio, el central más integral del país en las últimas 10 zafras. Zafra muy difícil, carente de todo, no hay recursos. Hay que rehabilitar piezas, hay que buscar piezas que tú las mereces, no sirven para nada, pero tienes que echar a andar porque no hay más nada. Y hay que buscar la forma que quede bien y que resuelvan. También Elba ha desafiado carencias para dirigir el área de generación de vapor que sostiene la molida y entrega energía al Sistema Nacional. Una zafra que hemos realizado bajo duras condiciones, el petróleo, los aceites, la lluvia que nos afectó al comienzo de la zafra. Hemos molido caña de aquí, hemos molido también caña de matanza que nos ha aportado. Esfuerzos recompensados hoy cuando se convierte en el primero de los 23 centrales que hacen zafra en Cuba en cumplir su plan por dos décadas de forma consecutiva. Son 6.940 toneladas de azúcar. Cumplimos con eso. Y vamos por más. Vamos a llegar a 11.393 de la reprogramación que se hizo en diciembre. Con los mejores pelotones de corte, turnos, brigadas y obreros, se reconoce una tradición de 196 años fundada en el amor a la industria azucarera por generaciones en este ingenio del municipio Cienfueguero de Rodas. El resto de febrero y durante todo marzo, extenderán las jornadas de esfuerzo en la molienda, además de la siembra de caña y de alimentos, en un año difícil en el que otra vez 14 de julio cumple primero. Ismari Barcia, Notisur.